Tu bailas junto a mi ombligo, yo canto a solas contigo Hay que ver, se multiplica un corazón He sentido que te has movido, como los peces van moviendo el río Tú, el mundo y nadie más ¿Quién diría que quererte a mí me quita el aire? Que podrías sentirme gigante en un instante y no, no pararemos hasta el infinito Que la piel me huele a ti A verte de cerca, una noche sin pelo, esperando que vengas A miles de horas soñando contigo, no me moveré de aquí Yo quiero verte de cerca, guardar tu latido al fondo a la izquierda Saber que una estrella te alumbra el camino inseparable como yo Y valdrá la pena que juntos escribamos en la arena el verdadero amor Tu caricia un escalofrío, las sensaciones que jamás vivimos Tú, el mundo y nadie más ¿Quién diría que quererte a mí me quita el aire? Que podrías sentirme gigante en un instante y no, que la piel me huele a ti A verte de cerca, una noche sin pelo, esperando que vengas A miles de horas soñando contigo, no me moveré de aquí Yo quiero verte de cerca, guardar tu latido al fondo a la izquierda Saber que una estrella te alumbra el camino inseparable como yo Y valdrá la pena Nada en este mundo puede ser más fuerte Nadie me enseñó a vivir lo que se siente Hay cositas que te salen solas Yo quiero verte de cerca, guardar tu latido al fondo a la izquierda Saber que una estrella te alumbra el camino inseparable como yo Y valdrá la pena que juntos escribamos en la arena el verdadero amor Saber que una estrella te alumbra el caminozne